Hola, bienvenidas, bienvenidos a quienes nos acompañan en línea. Qué bueno verles por acá. Vamos a comenzar con esta sesión de cómo vamos a liberar imágenes. Por favor, siéntanse en la confianza. Hola, Sandra, bienvenida. Hola, Jorge. Hola, Keila. De levantar la mano, de abrir su micrófono, cuando haya alguna duda. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Desde dónde nos acompañas? Sí, desde Playa del Carmen. Ay, Jorge, ¿cómo estás? Sí, es cierto. Ay, creo que se quedó bien. Qué gusto verte por acá. Igual, igual, el placer es de nosotros. Mucho gusto de ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, pues vamos a platicar de cómo podemos liberar imágenes en Google Commons y en Flickr. Mi nombre es Cristian Cariño. Soy la oficial del programa cultural BAM de Bibliotecas, Archivos y Museos de Wikimedia México. Bueno, Wikimedia México es una asociación civil sin fines de lucro que representa a los proyectos de la Fundación Wikimedia desde el 2011. Y queremos recordarles y hacerles desconocimiento a quienes por primera vez están en un evento de Wikimedia México que nos regimos por una política de espacio amigable que es libre de acoso, de violencia o de cualquier tipo de discriminación. Así que si en algún momento se sienten incómodas o incómodos, por favor, pueden hacerlo saber a cualquiera de las integrantes del equipo de Wikimedia México. Bueno, ¿qué es Wikimedia Commons? ¿Alguien ha escuchado hablar de este proyecto? Wikimedia Commons es un proyecto hermano de Wikipedia. Es un repositorio de imágenes libres que podemos consultar de forma gratuita, pero además es un repositorio que nos ayuda a poder preservar el patrimonio cultural y patrimonial a través de archivos, imágenes y recursos audiovisuales. Quiero platicarles un poquito en el caso de los proyectos específicos del Programa Cultural de Wikimedia México. Hay también proyectos BAM a nivel internacional de archivos que donan sus imágenes desde universidades, bibliotecas, museos y no son pocas ni son archivos improvisados. Por ejemplo, en el caso de Canadá, hay un proyecto que permite la donación de los archivos nacionales de la Biblioteca Ekebe. En el caso de México, tenemos también donación de archivos, en el caso de Museo Sumaya, de la Conavio, también ha integrado o integró en algún momento parte de los archivos de especies a los artículos de Wikipedia y de Wikiespecies. En el caso de Estados Unidos, uno de los proyectos que más dona imágenes al proyecto Wikimedia es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, el Museo de Arte Moderno de Estados Unidos también lo hace, el Museo y el Archivo Smithsonian también está incluido en el proyecto Wikimedia de Wikimedia Commons. En el caso de Francia, también existe otro proyecto de donación e integración de artículos del Palacio de Versalles, los propios archivos nacionales de Francia también están incluidos en Wikimedia Commons. El Museo Galileo en Italia también, todo este archivo gráfico y bocetos de Galileo y notas también están incluidos y digitalizados en Wikimedia Commons. Y lo mismo para el caso del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Leonardo da Vinci. Sí, vino Sandra. Aquí aparecería la Galería de Arte, ¿verdad? Exactamente, justo, justamente. Aquí lo que haríamos sería integrar el archivo de la Galería de Arte y de la Fundación del Municipio de Solidaridad. Y en caso de que se extendiera o cuando se extienda a los otros doce municipios del Estado, podemos integrar este proyecto de donación de archivo al listado de los archivos donados a través del proyecto de México. Bien. Gracias. No, no, al contrario. Sí, dime, Jorge. Y de forma particular, supongamos que yo quisiera también donarles archivos. Podemos donar. ¿No? O van, o tiene que ser institucional. En este caso es el de instituciones. Ok, perfecto. Pero lo que podríamos hacer en este caso sería, si es un archivo de otro tema que no sea de la Fundación, generar una categoría. Ahorita vamos a ver que en Wikimedia Commons existen categorías para tener clasificadas las imágenes que se donan por proyectos. Entonces, a lo mejor, creo que tú tenías, me platicabas el otro día, uno de trenes también, ¿cierto? De trenes, no, no, no. ¿De cuál era tu archivo personal para donar? Mi archivo es un archivo de Cicero y Pérez de 1897, 181910. Y fotografía de sitios arqueológicos y patrimoniales. Ah, sí, justo, el de arqueología. En este caso hay una campaña que se llama Wikilofts Monuments. Y en México le hemos adaptado el nombre también de Wikilofts en México. Y en septiembre tendremos esta campaña que se suma a una campaña global de donación de archivo, de edificios, de patrimonio. Entonces, perfectamente este archivo que quieres donar de arquitectura podría incluirse como parte de la campaña de Wikilofts Monuments. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. E incluso a veces hay también concursos, o sea, en parte de esta campaña, a veces hay concurso a quienes donan más fotografías o fotografías en alta resolución. Entonces, ya que está la convocatoria lista de Wikilofts Monuments, podemos compartirla con ustedes y pueden ser parte de esta campaña. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Javi. Gracias. No, a ti. Y bueno, o sea, el listado en realidad es enorme, pero aquí si ustedes se dan cuenta, hice como algunos, marqué con unos puntitos estos archivos. Por ejemplo, el del Museo Británico también es un archivo tremendo, es una colección gigantesca. Pero que obviamente en este objetivo de donar y de digitalizar en pro de preservar el patrimonio, se han sumado muchos archivos al proyecto Wikimedia. También los archivos del Reino Unido también están incluidos y los del Museo de Historia Natural y Ciencias de Londres también están aquí. Entonces, estamos hablando, y esto por ejemplo, Jorge, pienso que te puede interesar, porque si nosotras observamos aquí, vemos que este resguardo patrimonial a través del registro fotográfico, además de ser gratuito, pues obviamente tenemos la posibilidad de que también sea de calidad. Esta es una fotografía que de hecho, la presentación ni siquiera me dejó guardarla en la resolución final, tuve que hacerla como a media calidad, pero es tan buena que ustedes pueden ver todos los detalles del lobby del Museo de Historia Natural de Londres, en donde se encuentra esta escultura de Charles Darwin. También, pero también si bajamos la escalera, podemos ver aquí a la derecha las vitrinas que tienen los fósiles de los dinosaurios, podemos ver aquí las aves, los detalles de los vitrales, de las columnas del propio museo. Y a diferencia del archivo no digitalizado, que no tiene este foco o esta vitrina para que la gente lo pueda consultar, además este archivo está expuesto a que desafortunadamente a veces se pueden generar daños o pérdidas de este patrimonio por accidentes, por conflictos, por robo, por desastres naturales, por el tiempo, o incluso por descuido de las personas que preservamos este patrimonio. Pensemos en la propia Biblioteca de Alejandría, en la que se tuvo este objetivo de reunir el conocimiento de la humanidad, pero desafortunadamente fue destruida, y la evidencia con la que se cuenta es una reconstrucción a partir de evidencia arqueológica con la que se cuenta de esa época. Pero si nos vamos a desastres actuales, vemos también, por ejemplo, este caso del Museo Nacional de Brasil, en donde un incendio destruyó el archivo que estaba reunido aquí y que por lo menos tenía documentación de hace 200 años. Y acá, por ejemplo, vemos esta misma escena del lobby del Museo Nacional de Historia de Londres, en donde está aquí Charles Darwin, pero esta imagen ahora ya es de dominio público, obviamente, porque es un archivo de 1885, pero si vemos, la resolución es muy baja. Entonces, la importancia de poder integrar todo este archivo y digitalizarlo, va a permitir un alcance mayor que el que solo estén en los archivos de nuestras instituciones. ¿Qué alcance se imaginan que puede tener una sola imagen donada? Si alguien quiere abrir su micrófono. Pues es mundial, porque Wikipedia es mundial. Entonces, es acceso no solo global, sino todas las generaciones. Eso es algo súper importante, porque desde los niños chiquitos de primaria, accesan y toman de referencia Wikipedia hasta instituciones universitarias. Esto es el capo educativo, sí. Sí, justo lo que acabas de decir es muy importante, Sandra. Déjame abrir un micrófono para que las demás podamos escuchar lo que compartiste. ¿Nadie lo escuchó? ¿No? Bueno, o les puedo tomar. Sí. Ok, sí. A ver, te voy a ceder la palabra, Sandra. Y voy a darme un segundo. Listo. Ah, preguntaba sobre qué alcance creemos que tiene la liberación de las imágenes. Y yo considero que en el campo educativo es, pues, muchísimo, porque es global y es en todos los niveles, porque desde los niños pequeños, ¿no?, de primaria, accesan a Wikipedia para buscar referencias, hasta, pues, ya, instituciones universitarias. Eso para empezar. Muchas gracias, Sandra. Pues sí, justamente, tienes razón. El alcance de estas imágenes, de este acervo, no solamente está disponible para las personas adultas, o, por ejemplo, hoy nos encontramos editando desde la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, con especialistas en tiburones, en rayas, y no solamente nosotras consultamos Wikipedia, tienes razón, se consulta en diferentes niveles, pero también hay algo muy importante. Se consulta en diferentes idiomas, no solamente en español. Y esta imagen, por ejemplo, fue donada en el 2007, con una licencia libre de dominio público, y en este momento esta imagen está publicada en más de 140 sitios. Si ustedes entran a cualquiera de estos enlaces que están aquí, esta imagen ilustra todos estos artículos en distintos idiomas. ¿Y cómo lo hacemos desde Wikimedia Commons? Bueno, si ustedes entran a Wikimedia Commons, pueden generar una cuenta de persona usuaria, así como lo hacemos en cualquier otra plataforma en donde incluimos un nombre de usuaria, que nosotros les recomendamos que no sea su nombre real, que no sea por seguridad digital. Entonces, estamos buscando proteger su identidad, sus datos. Entonces, pueden usar un seudónimo, una contraseña, y les va a pedir un correo electrónico. En este caso, por favor que sea un correo electrónico al que ustedes tengan acceso. Pero, si ustedes ya generaron una cuenta en Wikipedia, ya no es necesario generar otra cuenta. Con la cuenta que ustedes generaron en Wikipedia, en el caso de las personas que están... Ah, sí, dinos, Carmen. Sí, solamente que generalmente cuando decimos que sea lo más anónimo posible, es para una cuenta de Wikipedia. Pensando en que puede haber personas fotógrafas que quieren que salga su nombre en las fotos. Entonces, en este caso, si ustedes quieren que su cuenta... Si es para subir fotos, si quieren que su cuenta sí tenga su nombre, no hay ningún problema. Pero sí les recomendaríamos que hicieran otra paralela para las ediciones de Wikipedia, porque ahí sí es más recomendable el mayor anonimato para evitar conflictos de interés, o que alguien te conozca y te diga, oye, ¿por qué editaste ese artículo? O qué sé yo, ¿no? Pero en el caso de Commons puede ser con un user, o sea, con un nickname, o con el nombre, como quieren, salgan la atribución a sus fotos. Muchas gracias, Carmen. Sí, es cierto. Yo estaba dejando pasar de lado este dato, pero Carmen tiene razón. En el caso de las fotografías, cuando las personas solamente quieren contribuir liberando imágenes, muchas veces lo que buscamos es la atribución y el reconocimiento de nosotras como autoras de esas imágenes, o como la persona que está donando este archivo. Entonces, es una muy buena estrategia la que Carmen nos recomienda, que es, si vamos a donar, pero también vamos a editar en Wikipedia, tener una cuenta exclusiva para la donación de las imágenes, y otra que nos permita editar en Wikipedia. Cuando ustedes generan una cuenta, ya sea en Wikimedia Commons o en Wikipedia, no necesitan generar dos. Con esa misma cuenta pueden iniciar sesión en cualquiera de los proyectos Wikimedia, y realmente es muy intuitivo el procedimiento para subir las imágenes. El primer paso sería entrar a la página de Wikimedia Commons. Ahorita vamos a navegar en la página, solamente este es como un paso a paso adelantado. Generamos esta cuenta. Si, por ejemplo, desde la galería, Jorge y Sandra van a crear una cuenta, lo ideal es que no se generen más de cinco cuentas en el mismo espacio para que no se bloquee esa IP. Lo ideal es crear la cuenta desde casa y no en la institución en la que vamos a editar. Los archivos multimedia que vamos a donar se pueden subir a través de, ahorita que hagamos la visita en la página, de un botón de subida de archivos tal cual que nos va a permitir la descripción de estas imágenes, pero sobre todo nos va a permitir declarar nuestra autoría. Nos va a permitir decir si esta imagen es de nosotras, si nos pertenece, si la encontramos en internet, porque el encontrar imágenes en internet no significa que estén disponibles o no todas, porque sí hay sitios como Flickr, que ahorita vamos a revisar, que sí permiten, bajo ciertas condiciones de licencia, ligar estas imágenes de Flickr a Wikimedia Commons y poderlas utilizar para ilustrar los proyectos de Wikimedia como las Wikipedias. Todas las imágenes que integremos a este repositorio tenemos que titularlas con un nombre, con una descripción de qué es lo que estamos viendo, pero también algo que hace Wikimedia Commons, y es lo que comentábamos ahorita que Jorge nos preguntaba por la donación de archivo de arqueología, hay categorías en las que podemos específicamente señalar de qué o a qué hace referencia esta imagen que yo estoy donando. Y publicamos, o sea, en realidad es muy sencillo, ahorita yo voy a subir una imagen para dar el ejemplo, y voy a subir una en esta otra plataforma que es Flickr, que no sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes ya la han utilizado alguna vez o la conocen. Si quieren abrir su micrófono. ¿Listo? Sí, te escuchamos. ¿Flickr no es una página de descarga de archivos fotográficos? Sí, yo creo que tengo una cuenta por ahí en esa página también. Que también es de uso libre y de uso gratuito. Sí, sí. Exactamente. Gracias, Carmen. Flickr es una, a diferencia de los proyectos Wikimedia, Flickr sí es una red social, es gratuita, y tienes razón, te permite descargar archivos, pero algo que tienes que también te permite subirlos. Y aquí se pueden subir como personas o se pueden subir como institución, que es la manera que nosotras recomendamos en el caso de la donación de archivos grandes para las instituciones, que se suban a través de una cuenta de Flickr institucional. Por ejemplo, Flickr puede tener la cuenta de Galería de Arte Solidaridad y a través de esta cuenta de Flickr subir las imágenes o, por ejemplo, en el caso de los grupos de tiburones, como justamente se me olvidó ahorita el nombre, de ciencia de tiburones, ciencia de tiburones podría tener una cuenta en Flickr en donde suba todas sus imágenes y ya en Wikimedia Commons podemos subirlas con la URL de esa fotografía publicada en Flickr y ya no tenemos el riesgo de que la comunidad de Wikimedia Commons pudiera eliminarnos las fotografías, porque desafortunadamente pasa. A diferencia de Wikipedia, Wikimedia Commons tiene otras reglas para permitir que se suban las imágenes y que permanezcan. Entonces, cuando esta foto está en Flickr y la jalamos hacia los proyectos Wikimedia, es más posible que podamos conservar estas imágenes en el repositorio de Wikimedia Commons. Ocurre lo mismo con Flickr para crear una cuenta hay que registrarse, hay que ingresar un correo electrónico, una contraseña, validamos esta cuenta y ahora sí podemos subir las imágenes. Incluso, por ejemplo, ahorita que hagamos una práctica en Wikimedia Commons, yo les decía que hay un botón de subida que es este para subir una foto desde cero, desde mi computadora o debajo de este botón de subida está este otro que dice compartir imágenes desde Flickr. Entonces, si hubiera una fotografía de ciencia de tiburones o de la galería de arte de solidaridad en Flickr, yo solamente tendría que copiar mi URL y aquí les pongo el ejemplo, la imagen que yo integré a Wikimedia Commons desde Flickr, es una fotografía que se tomó y se cargó a la cuenta de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México hace un par de semanas como parte del tercer encuentro de mujeres internet y tecnología juntas en internet. Si ustedes entran a Flickr a la cuenta de cultura CDMX, van a ver estos álbumes desplegados y uno de ellos es este del tercer encuentro de mujeres. Yo seleccioné esta fotografía que fue de una de las actividades del encuentro, copié la URL de Flickr y me la llevé a Wikimedia Commons. Esta es la foto y lo que hace Wikimedia Commons es que en cuanto yo le doy clic a mi botón de subida, reconoce el tipo de licencia con el que está cargado en Flickr y si es una licencia compatible con los proyectos Wikimedia y específicamente con Wikimedia Commons me va a marcar esta palomita y me va a decir si la puedes subir, si la puedes integrar. Ya que me permite hacerlo, puedo conservar el título original de la fotografía o en caso de que se tratara de un título genérico puedo renombrarla, puedo describirla y además como información adicional puedo agregar categorías y en este caso yo agregue dos juntas en Internet 2024 que contiene todas las imágenes que se generaron durante el encuentro y otra que es la categoría principal que es juntas en Internet sin importar el nombre. Entonces acá les pongo otro ejemplo también de una fotografía que fue tomada por la cuenta de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en un concierto de Rosalía en el Zócalo esta imagen que se subió a la cuenta de la Secretaría de Cultura es una imagen de alta calidad que se pudo migrar desde la cuenta de Flickr a Wikimedia Commons y de Wikimedia Commons se fue a ilustrar otras Wikipedias que como decíamos no es poca cosa porque Wikipedia está publicada en 334 idiomas se puede consultar de forma gratuita y si lo pensamos como uno de los sitios más populares en Internet solamente se encuentra después de redes sociales entonces o sea de los primeros sitios de búsqueda están de uso en Internet perdón están Facebook Instagram pero para consulta de información está Wikipedia entonces esta misma imagen de Rosalía de Flickr fue a Wikimedia Commons y que ahora está en otras Wikipedias pueden encontrarla no solamente en el artículo de español si ven aquí también está en el artículo de inglés y en otras páginas de Wikipedia entonces Carmen nos ha hablado de algo muy importante la atribución ¿qué es la atribución? es este crédito autoral con el que yo quiero que la gente sepa que estoy donando estas fotografías no sé por qué no se ve esta diapositiva pero lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de liberación de imágenes práctico vamos yo voy a empezar liberando una imagen que ya tengo lista en mi escritorio voy a liberar una en Flickr la voy a jalar a Wikimedia Commons y voy a liberar otra directamente en Wikimedia Commons ¿tienen alguna duda hasta aquí? bueno aquí parece que en el aula no quienes nos acompañan en línea tienen duda de lo que sigue o de lo que acabamos de hablar bueno si no me voy directo a la parte práctica y como tengo aquí ya abierto Wikimedia Commons yo ya había iniciado sesión con mi cuenta hace ratito en el taller de Wikipedia y ahora lo que voy a hacer es subir una imagen si ustedes ven de este lado derecho superior tengo un botón de subida y aquí me dice que tengo cuatro pasos en este asistente el primero que es aprender que es la página principal de donde venimos y en esta página y cuando ustedes recién generan sus cuentas les van a dar una bienvenida con un tutorial de qué cosas podemos hacer y cuáles no si yo tomo una fotografía de la portada de un libro aunque la fotografía es mía la portada no esa ilustración tiene derechos autorales entonces no la puedo utilizar lo mismo con las portadas de discos con revistas entonces tengo que estar segura de que las imágenes que voy a donar me pertenecen le doy subir selecciono los archivos que quiero compartir yo ya dejé listo en el escritorio estas dos imágenes tal cual las descargué de mi teléfono ¿por qué las dejé tal cual? ni siquiera las renombré porque así es como las descargué las tomé ayer aterrizando en Chetumal es una vista de la laguna de Bacalaj entonces esta primera imagen la voy a subir el asistente de subidas me permite hacerlo parece que no la encontró publicada en ningún otro sitio este sería como el primer filtro sí sí me pueden engañar a mí pero al asistente de subidas no ok entonces lo subimos y me dice ok continúa nos permite aquí declarar si la obra es mía y cualquier persona es libre de usarla por ejemplo una foto de la naturaleza actos públicos u obras creadas por mí ok esta foto es mía pero por ejemplo si yo la encontrara como una captura de pantalla o en internet tendría que declarar en este caso yo digo que la fotografía es mía y que además es de mi propia autoría aquí está si esta fotografía fuera una fotografía derivada de otra persona podría declararlo aquí pero hay muchas fotografías que sí podemos utilizar como obra derivada siempre y cuando la fotografía original se haya publicado con una licencia que lo permita ¿qué tipos de licencias hay? porque ya las mencioné muchas veces pero no les he dicho cuáles son la primera sería la extensión de la licencia Creative Commons que es CC0 en donde yo digo yo no quiero atribución yo no quiero ni que digan que es mía no renuncio a todos los derechos y quiero que le pertenezca a la humanidad podría hacerla con esta licencia que sería del dominio público existe esta otra licencia que yo digo la puede usar cualquier persona con los fines que quiera modificarla como quiera pero solamente quiero que me den la atribución por eso Carmen decía si una persona fotógrafa quiere que reconozcan su trabajo pues pueden usar en su cuenta de persona usuaria su nombre ok esta licencia 4.0 es la más flexible y permite la atribución las personas la pueden reutilizar la pueden modificar o sea la obra pueden generar obra derivada y pueden utilizar esta licencia 4.0 y hay atribución está después esta otra que también hay atribución y la gente la puede utilizar pero la obra derivada que generen por ejemplo si hicieran un póster o unas tazas o unas playeras pensémoslo así tendrían que compartirlo esta obra final con la misma licencia por eso se llama compartir igual yo antes usaba honestamente esta licencia pero creemos que tiene restricciones así que esta 4.0 es perfecta permite la atribución y permite la redistribución y este alcance del que hemos hablado para llegar lo más lejos que podamos y tampoco es que otra persona que utilice nuestras fotografías vaya a lucrar generalmente todas estas imágenes mientras tengan la atribución el crédito sigue siendo de la persona que tiene el derecho autoral de esta imagen después la tercera sección habla de qué es lo que hace este trabajo por qué la quiero subir ah bueno este trabajo brinda conocimiento instrucciones o información a otras personas ya que hice mi declaratoria autoral ahora sí puedo renombrar la imagen vista de la laguna de Bacalaj desde a ver vamos a ver vista aérea de la laguna de Bacalaj ya tiene título esa imagen ahora voy a describirla y también voy a agregar la fecha en la que se publicó por primera vez se creó o se publicó la tomé ayer le voy a poner viernes 28 de junio categorías vamos a ver si existe la categoría laguna de Bacalaj entonces en esta categoría laguna de Bacalaj que seguramente ahorita la vamos a mostrar y vamos a ver cuántas imágenes existen ya se va a agregar esta vista aérea de la laguna y puedo publicar mi archivo el asistente de subidas me ha dado las gracias ya esta imagen ya está en Wikimedia Commons y lo puedo utilizar dentro de una wiki por ejemplo si voy a ver el artículo de Wikipedia de Bacalaj y puedo copiar este enlace y si no estuviera ilustrada o si fuera una foto muy impresionante a lo mejor con un dron o esta digo está tomada desde una ventanilla del avión pero voy a ver el artículo de la laguna de Bacalaj y si yo quisiera no lo voy a hacer porque el artículo está chiquito y si yo meto esta imagen va a perder como esta armonía de artículo enciclopédico pero pensemos si yo quisiera integrar esta imagen le doy clic en editar y en la sección donde yo quisiera integrar la imagen coloco mi cursor y le doy aquí en este botón de insertar si ven aquí arriba en el momento en que yo doy editar se me abre un editor visual que tiene esta barra de edición y desde aquí yo puedo insertar imágenes estas son todas las imágenes o las últimas imágenes que subía a Wikimedia Commons a pesar de que estoy en Wikipedia con mi nombre de usuaria reconoce cuáles fueron mis últimas contribuciones y de forma como intuitiva o lógica es ah bueno subió esta y ahora está en el artículo aquí esta imagen es de baja resolución la voy a usar ahorita solo para el ejemplo y puedo agregar una leyenda que va a aparecer en el pie de la imagen le voy a poner vista aérea de la laguna de Bacalar la voy a insertar no lo voy a publicar en el artículo pero lo que quiero que vean es que ya se integró si yo publicara este cambio en el momento que lo publico y ustedes consulten el artículo de la laguna de Bacalar ya podrían ver la imagen ilustrando este artículo lo mismo ocurre si ustedes liberaran imágenes que ahorita vamos a hacer ese ejercicio con las imágenes que les pedimos de los tiburones de los muestreos en el caso de la galería también podemos empezar a liberar imágenes y a la vez de que las liberamos podríamos comenzar a ilustrar los artículos ya sea de las especies de los municipios de Quintana Roo o veamos por ejemplo me voy a salir no voy a guardar ese cambio el municipio de solidaridad en el estado de Quintana Roo aquí está si una de las imágenes de la fundación del municipio de solidaridad estuviera en Fliquen o en Wikimedia Commons perfectamente podrían ilustrar el artículo del municipio porque de hecho no tiene o sea bueno tiene la principal la de la ficha del municipio pero en el cuerpo del artículo tenemos el escudo del municipio pero de del municipio de la no sé de la plaza del palacio municipal no tenemos una imagen pero si ustedes la tienen en archivo podemos integrarla aquí y ahora ¿cómo lo haríamos si en lugar de subirla por Wikimedia Commons la subiéramos por Flickr? Es lo mismo yo inicio mi sesión y elijo las fotografías que quiero subir esta es la que subí a Wikimedia Commons y esta es la que voy a subir a Flickr agregar una descripción bueno primero me permite renombrarla es prácticamente los mismos son prácticamente los mismos pasos de Wikimedia Commons pero están aquí en este menú de la izquierda sería vista de la laguna de Bacalar desde un avión solo le voy a dejar así la otra decía vista aire a esta le voy a dejar vista de la laguna de Bacalar agrego una descripción le voy a dejar la misma personas álbumes grupos visible para todos aquí aquí viene la declaratoria de la licencia si yo le doy clic en donde dice configuración del dueño me aparece esto licencia por default me pone todos los derechos reservados que sería el copyright yo no quiero que tenga derechos reservados y quiero que sea de dominio público o que sea esta que también es esta atribución solo quiero la atribución 2.0 sin ningún problema la puedo subir a Wikimedia Commons tiene la atribución si quiero que se sepa que la fotografía es mía ok ya que seleccioné el tipo de licencia dice aquí por default también que es bueno no sé me pide incluir en un grupo todavía no pertenezco a ninguna me dice si es visible para todos si yo lo que quiero es que la gente cuando busca algo de la laguna de Bacalar pueda descargar esta imagen y doy car ay perdón y le doy aquí en donde dice cargar una foto deseas cargar un elemento con los siguientes cambios es una fotografía que la puede ver cualquier persona es pública y tiene una atribución de licencia Creative Commons compatible con los proyectos Wikimedia y le doy en subir fotos dice que se subió de forma exitosa ok bueno ahora como me la voy a llevar a Wikimedia Commons abro mi imagen y copio la URL aquí está copiar y vamos a ver si Wikimedia Commons me permite subirla yo ya terminé mi subida desde el ordenador y puedo dar aquí en subir más archivos o si apenas voy entrando hago lo mismo que hice con la primera imagen entro a Wikimedia Commons le doy clic en subir y aquí en lugar de seleccionar los archivos multimedia para compartir me voy a compartir imágenes desde Flickr copio la URL le pido que la obtenga desde Flickr y está buscando si la licencia es compatible y si me va a permitir subir y si aquí está me dice que si la puedo utilizar le voy a dejar el nombre de vista de la laguna de Bacalar que la otra era vista aérea agrego la descripción aquí está igual que la leyenda la fecha aquí me reconoce la fecha en la que la publiqué en Flickr que fue el 29 de junio y me permite otra vez categorizar Laguna de Bacalar al igual que la fotografía anterior se va a integrar a la categoría Laguna de Bacalar y publico los archivos bueno el archivo listo ya está disponible y esta imagen la puedo usar en una wiki o si copio esta otra url la puedo utilizar en otra página o también puedo ir directamente a la imagen y la puedo descargar aquí está la imagen y aquí dice descargar el archivo y además me dice en qué resoluciones ah pues en la resolución máxima que existe y ahí está ya está en mi computadora les gustaría que hagamos una práctica con sus imágenes tienen duda preguntas abran sus micrófonos levanten sus manitas las escuchamos las escuchamos sí no vamos a la práctica sí como 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 sí o sea cuando estás en el editor el botón de arriba o sea si por ejemplo ustedes estuvieran en un artículo por ejemplo aquí en este de tipos de pesquería que me fui a mi taller aún cuando estoy voy a ilustrarlo con el de la laguna de bacalar imágenes y multimedia me permite hacerlo pista aérea laguna de bacalar ahí está no si ven mi pantalla entonces aún cuando estén en el taller ustedes pueden ilustrar el artículo desde la página del taller para quienes nos acompañan en línea esta página que estamos viendo es una sección que cuando ustedes inician sesión con su cuenta de usuaria de persona usuaria en wikipedia en el en la esquina superior derecha de su pantalla tienen este ícono humanoide de persona y pueden darle clic aquí en donde dice taller ah bueno y se va a abrir una sección en donde ustedes personal en donde ustedes pueden hacer pruebas que antes del taller de liberación de imágenes hicimos una prueba de cómo podríamos editar artículos nuevos crear artículos nuevos en wikipedia y entonces estábamos aquí haciendo pruebas para el artículo de tipos de pesquerías y viendo cómo funcionan los botones de esta barra de edición entonces si tienen imágenes con las que quieran comenzar a liberar podemos hacer una prueba si ya tienen su cuenta creada de wikimedia commons pueden compartirnos también si quieren su pantalla y vemos la subida de sus imágenes podemos detener la grabación terminando el taller para que ustedes se sientan en confianza de compartir sus pantallas eso no lo vamos a compartir con nadie más solamente como un ejercicio de la sesión y y podemos también crear su bueno acompañarles en la creación de sus cuentas de Flickr para que comencemos con la migración de estos archivos yo ya estoy creando mi cuenta de bueno la cuenta de la galería perfecto excelente también si pudiéramos tomar una foto porque está está muy lindo porque estamos en virtual estamos en presencial entonces antes de que se desconecten